¿Qué previsiones de ejecución tiene la Junta de Castilla y León para los 700.000 euros sin provincializar en el presupuesto de 2018 de Estrategia de Radioterapia? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Pues en lo fundamental para mejorar las prestaciones dentro del plan regional de radioterapia, concretamente en materia de control respiratorio en los tratamientos, de radioterapia esterotáxica fraccionada, de radioterapia intraoperatoria y de braquiterapia de alta tasa. En todas estas materias se están mejorando nuestros equipamientos para mejorar este tipo de prestaciones que estamos incluyendo o ampliando en algunos casos dentro del plan regional de radioterapia. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Martín Juárez. Gracias, señora presidenta. Pues mire, tremendo, señor consejero, porque desde luego, si la estrategia de radioterapia que no ha presentado en el Parlamento hablaba de facilitar la accesibilidad, la atención integral en los tratamientos, o sea, quimio y radio, el enfermo por encima de todos los criterios, evitar añadirles más molestias, traslados, viajes o sufrimiento, pues desde luego esto es una pésima noticia para los enfermos de Ávila, de Soria, de Segovia, de Palencia y del Bierzo, a los que ustedes llevan mintiendo 11 años, prácticamente tres legislaturas. Y yo, con todo respeto al presidente de la Junta, pero para que su palabra tenga algún valor, desde el 2007, en que él comprometió dotar a todas las áreas de salud de radioterapia, pues ustedes, mientras tanto, han hecho de todo menos ponerse en la piel de los enfermos. Excusas, coartadas, mentiras, criterios manipulados, informes adiestro y siniestro, constituidos comités de expertos, ganar plazos, recibir una generosa aportación de la Fundación Amancio Ortega y sobredimensionar unos hospitales y mantener en el siglo pasado a los otros. Pero ustedes no escuchan el clamor y la exigencia social de estas cinco áreas de salud. Señor consejero, le recuerdo que en el debate de la Comunidad de 2017, el señor Herrera dijo que habría unidades de radioterapia a finalizar, antes de finalizar, 2018. Usted dijo que iban los expertos esos con los que tanto habla, que habían decidido consolidar los servicios existentes para proceder a la implantación de las unidades de radioterapia. Mire, un coro absolutamente desafinado de titular, de miembros del Partido Popular en Ávila, que se habían permitido ni más ni menos que adjudicar esos 700.000 euros en Ávila, porque allí iba a haber radioterapia, porque ahí había 700.000 euros, dijeron unos que para el 18, otros para el 19, otros para el 20. Bueno, pues de alguna forma yo le agradezco que por una vez den una respuesta clara. Esto quiere decir que Ávila, Soria, Segovia, Palencia y El Bierzo siguen en la era Herrera sin radioterapia. Eso quiere decir ni unidades satélite ni estratosféricas, que no van a tener radioterapia y que los enfermos van a seguir sometidos a sufrimiento añadido. Pues eso tienen que saberlo con absoluta claridad y ruego a la orquesta del Partido Popular que no vuelvan a mentir la semana que viene, cuando yo esto lo aclare para las cinco áreas, porque claramente ya no tiene más oportunidades el señor Herrera de cumplir su palabra. Le quedan, afortunadamente, escasamente un año y otra alternativa asumirá esta responsabilidad para no discriminar a los enfermos. Muchas gracias. Señor San Vitorio, para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Señora Martín, creo que de este tema hemos debatido mucho y cuando usted plantea la cuestión de las unidades satélite, creo que entiende que ese concepto de unidad satélite las hace vincularse a otro tipo de unidades. Esa vinculación es lo que estamos trabajando precisamente para hacer posibles las unidades satélites. Pero fíjese, usted dice que no tenemos en cuenta, no nos preocupamos de los pacientes. Para empezar, los pacientes de esas cinco provincias están recibiendo una atención de calidad en los centros que prestan radioterapia. Pero es que usted está planteando que estamos en el pleistoceno de la radioterapia en relación con esos pacientes. Pues no, señora Martín. Están recibiendo una prestación de calidad. En segundo lugar, ¿sabe usted para qué sirve alguna de las inversiones que estamos realizando? Por ejemplo, yo le citaba la radioterapia esterotáxica fraccionada corporal. Sirve para reducir el número de sesiones al que tienen que ser sometidos los pacientes. En algún tipo de tumores, hasta en un 70%. De manera que en vez de 20 sesiones, en ocasiones se van a poder hacer solo en 8 sesiones. Para eso sirven algunas de las actuaciones que estamos realizando. En segundo lugar, vamos a incrementar las plazas de formación de especialistas en oncología radioterapia. Porque por mucho que usted lo desee, si usted no cuenta con especialistas, difícilmente vamos a poder prestar ese servicio. Y esa es una de las tareas que ya hemos planteado al Ministerio. El incremento del número de plazas de formación de especialistas en oncología radioterapia. Estamos haciendo la formación de los actuales especialistas en las nuevas técnicas. Estamos actualizando dos aceleradores lineales y están en tramitación y en próxima adjudicación la adquisición de tres nuevos aceleradores lineales. Esto que hace generar un plan de radioterapia en Castilla y León que permita hacer efectivas las unidades satélites. Porque de otra manera no podían ser unidades que prestasen ese servicio con la calidad que usted reclama, que reclaman los pacientes y que nosotros tenemos la obligación de prestar. Muchas gracias.